A no ser que hoy veamos al euro dólar escalar posiciones con mucha fuerza, algo que en principio no parece lo más probable, se podría decir que el intento de superar la importante zona de resistencia de los 1,3417 en velas semanales ha quedado abortado. Pero esto no quiere decir que no se pueda intentar de nuevo durante la próxima semana o la siguiente. De todas formas no es mal asunto que haya quedado demostrado que existe una importante zona de control, en este caso resistencia, en el rango de los 1,34-1,3420 como cifra redonda. En teoría, confirmar por encima de los 1,3420 con holgura en velas semanales no se estaría advirtiendo del inicio de un nuevo impulsor alcista en el euro como consecuencia de la confirmación de una gran figura de vuelta en doble suelo. Pero por el momento no ha sido nada porque no está siendo capaz de confirmar por encima. Gracias por ver el video.